Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El efecto Alter Ego, 2019. El libro es una guía para lograr tus objetivos mediante el uso de Alter Egos. Con numerosos ejemplos de personas de éxito que han creado Alter Egos, ofrece estrategias claras y prácticas para alcanzar el éxito en todos los ámbitos de la vida. Sobre el autor. Todd Herman es un experto en rendimiento con sede en la ciudad de Nueva York. Lleva más de dos décadas entrenando a deportistas de élite, principalmente en el ámbito deportivo y empresarial. Es el creador de 90 Day Gear, un programa de rendimiento premiado. Las personas de éxito utilizan Alter Egos para mejorar su rendimiento. Boyaxon es un atleta de éxito fenomenal, ligera pausa, con un secreto. Sorprendentemente, admite que le fascina a Jason Borges, el asesino impasible con máscara de las películas de Viernes 13. De hecho, cuando Jackson entra en el campo de fútbol, se convierte en Jason. En otras palabras, Jackson se transforma en su Alter Ego. Adoptar la personalidad de un asesino tranquilo y calculador ayuda a Jackson a mantenerse frío y tranquilo bajo presión. Pero Jackson no es el único con una identidad secreta. Este es el mensaje clave. Las personas de éxito utilizan Alter Egos para mejorar su rendimiento. Había una vez una chica con talento en una familia cristiana a la que le encantaba cantar gospel. Se unió a un grupo de chicas y empezó a hacerse famosa, pero había un dilema. Las letras sugerentes y los movimientos de baile que la hacían popular chocaban con su identidad religiosa. Para poder expresarse libremente, la cantante creó un Alter Ego provocador y extrovertido llamado Sasha Fierce. ¿El nombre de la cantante? Beyoncé. En resumen, tanto Bo Jackson como Beyoncé utilizan Alter Egos para realzar su actuación. Adoptar una nueva personalidad de este modo puede parecer un poco extraño, pero funciona. Su eficacia está incluso respaldada por la ciencia. En un estudio reciente de la Universidad de Minnesota, se dividió a los niños en diferentes grupos, y se les dio un juguete en una caja de cristal cerrada, junto con un juego de llaves. Ninguna de las llaves podía abrir la caja. Un grupo de niños tenía acceso a algunos disfraces y accesorios. Por ejemplo, podían ponerse una capa y fingir ser Batman mientras intentaban abrir la caja. Los niños que adoptaron estas estrategias de suplantación de identidad mostraron mucha más perseverancia y flexibilidad que sus compañeros. Adoptaron los rasgos de personalidad y los puntos fuertes de sus Alter Egos. En palabras de un niño que siguió perseverando, Batman nunca se frustra. No hace falta ser un niño pequeño para recurrir a tu Batman interior en momentos de dificultad. Cualquiera puede utilizar un Alter Ego para tener éxito, en cualquier ámbito de la vida. En los siguientes parpadeos, descubrirás cómo Utiliza tu Alter Ego para escapar del mundo ordinario, y lograr un cambio real en tu vida. Un famoso autor luchaba por superar el bloqueo del escritor. Cada vez que se sentaba frente al ordenador, miraba fijamente el cursor parpadeante y oía esa vocecita en su cabeza, No puedes hacer esto. No puedes hacerlo. Se sentía atrapado. Cuando te encuentres en una situación similar de estar atascado en una rutina o dudar de tus capacidades, necesitas una solución rápida. Este es el mensaje clave, utiliza tu Alter Ego para escapar del mundo ordinario, y lograr un cambio real en tu vida. Normalmente, tu imaginación existe en un lugar llamado el mundo ordinario. Es fácil quedar atrapado aquí, e incluso las personas con más éxito no se salvan. De repente, y sin previo aviso, nos sentimos atascados, somos incapaces de expresarnos plenamente o de hacer realidad nuestros sueños y aspiraciones. Pero la buena noticia es que hay una salida. En primer lugar, identifica las áreas de tu vida en las que te sientes infeliz. Pueden estar relacionadas con tu carrera, tus relaciones personales o incluso tus aficiones y actividades creativas. A continuación, sea claro y específico sobre los cambios que quiere hacer. Hay cinco categorías principales de cambio, dejar de hacer, ligera pausa, empezar, ligera pausa, continuar, ligera pausa, hacer menos, ligera pausa, y hacer más. Por ejemplo, puedes decir, quiero dejar de fumar o quiero leer más libros buenos. Utilizando estas categorías, haz una lista exhaustiva de las cosas que quieres cambiar. Hacer este ejercicio te obliga a ser honesto sobre cómo estás viviendo actualmente, y te lleva un paso más cerca de crear tu alter ego perfecto. Entonces, ¿cómo superó ese autor de éxito su bloqueo de escritor al final? En otras palabras, ¿cómo escapó de su mundo ordinario? La solución fue sorprendentemente sencilla. Una vez que identificó el área de su vida en la que se sentía insatisfecho su autoduda creativa, buscó un alter ego. Poco después, el autor se encontró con una cita del novelista Víctor Hugo, Nada es más poderoso que una idea, a la que le ha llegado su hora. Se sintió tan inspirado por este concepto que adoptó a Hugo como su alter ego escritor. Las palabras volvieron a fluir. Antes de que empieces a crear tu propio alter ego, es hora de hacer un poco de autocrítica. Identifica los momentos difíciles de tu vida, y las fuerzas negativas que te frenan. Piensa en lo que ocurre cuando tienes que hacer una presentación en el trabajo. ¿Te sale bien? ¿O tartamudeas y te sudan las manos? Cuando llega el momento de brillar, la ansiedad por el rendimiento suele apoderarse de ti. Pero antes de mejorar tu rendimiento, tienes que reconocer las situaciones en las que tiendes a tener problemas. En el trabajo, pueden ser presentaciones, reuniones con clientes o el cierre de una venta. Analiza detenidamente tu comportamiento y tus decisiones. ¿En qué te equivocas? ¿Qué te impide alcanzar tus objetivos? Este es el mensaje clave. Identifica los momentos difíciles de tu vida y las fuerzas negativas que te frenan. Todos tenemos rasgos negativos. Sin ellos, no seríamos humanos. Empecemos por dar una identidad a estos rasgos negativos, el enemigo. Tu enemigo puede ser el síndrome del impostor, un trauma personal o un relato negativo que te cuentas a ti mismo. Sea lo que sea, probablemente te esté impidiendo alcanzar todo tu potencial. Esto es lo que le ocurrió a Valeria, una estrella del tenis en ascenso. Sentía que su autoconversión negativa la frenaba durante los partidos. Su voz interior era muy crítica y le decía cosas como, deja de ser tan estúpida. Era una distracción y una destrucción, e interfería en su rendimiento. Valeria creó una identidad para su enemigo. La voz negativa de su cabeza se convirtió en Igor, que representaba a los chicos que la acosaban de pequeña. Al reducir el enemigo a un niño de 8 años, a Valeria le resultó mucho más fácil descartarlo y recuperar el control. Una vez que tu enemigo tiene una identidad, puedes ignorarlo, humillarlo y, en última instancia, derrotarlo. Intenta comprender las historias que te has contado a ti mismo, así como tus motivaciones más profundas. Ami es una empresaria. Durante mucho tiempo, tuvo problemas para terminar sus proyectos. Se repetía a sí misma que era una persona sin iniciativa e inconsistente. Esto se convirtió en una profecía autocumplida, una y otra vez, no lograba terminar los proyectos. Solo cuando descubrió el concepto de alter ego se dio cuenta de que podía cambiar su historia. Este es el mensaje clave, intenta comprender las historias que te has contado a ti mismo, así como tus motivaciones más profundas. Los seres humanos tienden a convertir todo en una historia. En su libro sobre la ciencia del cerebro, Lisa Krohn afirma que estamos programados para pensar en historias. Es la forma que tiene el cerebro de dar sentido a un mundo caótico y confuso. Cuando nos contamos historias sobre nuestra propia identidad, estas historias influyen en nuestras ideas y emociones inconscientes, que a su vez influyen en nuestras acciones. Si la historia es negativa por ejemplo, que nos falta consistencia o somos demasiado tímidos, puede frenarnos. Cuando utilizas un alter ego, creas nuevas historias para ti. Esto es liberador y fortalecedor, te permite abandonar el mundo monótono y ordinario en el que te sientes atascado, y descubrir lo que el autor llama tu mundo extraordinario. Se trata de un reino mágico en el que alcanzas el máximo rendimiento al encontrar tu estado de flujo o entrar en la zona. Antes de alcanzar este estado, tienes que pensar largo y tendido en lo que quieres. Empieza con un objetivo concreto. Por ejemplo, si tienes ambiciones artísticas, tu objetivo podría ser ver tu trabajo creativo expuesto públicamente. Después, piensa en un paso práctico que puedas dar, algo como pintar más. Por último, piensa en las creencias que necesitarás para hacer realidad tu objetivo. Por ejemplo, empezar a creer que eres capaz. Aunque es útil tener objetivos claramente definidos, tendrás que ir un paso más allá. Pregúntate por qué quieres hacer algo. Tu por qué es totalmente personal. Puede ser individualista o altruista. Pero, para que funcione, tiene que ser algo con una fuerte resonancia emocional. La emoción es clave porque es un fuerte motivador. Por ejemplo, si sientes que has sido víctima de la discriminación en tu vida, eso podría marcar tus objetivos. Es probable que tu sentimiento de injusticia te impulse a seguir adelante. Una vez que hayas considerado cuidadosamente tus objetivos y motivaciones, es hora de pasar a la parte divertida. ¿Estás preparado para crear tu alter ego? Un alter ego eficaz necesita una identidad y una historia claramente definidas. Tener un autocontrol total ya es bastante difícil. ¿Pero qué pasa si también necesitas tener un control absoluto sobre otra criatura? Este fue el reto al que se enfrentó Lisa. Competía en Doma, un deporte ecuestre, y se ponía muy nerviosa durante las competiciones. Por desgracia, su caballo se daba cuenta rápidamente de su nerviosismo. Para mejorar su rendimiento, Lisa necesitaba recuperar el control de su caballo, y de sí misma. Lisa optó por un personaje que representara el control total, la confianza y el aplomo, la mujer maravilla. Esta icónica super heroína desciende de una tribu de amazonas que montaban a caballo en la batalla. Tenía una fuerte resonancia emocional para Lisa, proporcionando el alter ego perfecto. Este es el mensaje clave, un alter ego eficaz necesita una identidad y una historia claramente definidas. Hay muchas maneras de crear un alter ego. Puedes empezar con un adjetivo, como decidido, y luego elegir a una persona o animal que represente esa cualidad. O, como Lisa, elegir a alguien que ya admires, un personaje de ficción, un artista o una figura histórica. Incluso puedes elegir a una persona que conozcas, alguien con quien sientas una fuerte conexión. Una vez que tu alter ego tenga una identidad básica, dale un nombre. A continuación, profundiza, define su aspecto, estilo, comportamiento y presencia. Y luego profundiza aún más, perfila sus creencias, valores y expectativas. En otras palabras, dale vida. Y no olvides la importancia de las historias. Sí, tu alter ego también necesita una historia. Una historia te permitirá conectar a nivel emocional, aumentando la eficacia de tu alter ego. Al fin y al cabo, no se trata de un mero ejercicio intelectual, sino de una forma de realizar cambios reales en tu vida cotidiana. La historia de tu alter ego no tiene por qué ser complicada. De hecho, probablemente funcione mejor si es sencilla. Solo tiene que resonar emocionalmente. Por ejemplo, la carrera de J.K. Rowling. Rowling pasó de ser una madre soltera con problemas a ser una autora mundialmente famosa. Si eres una madre soltera que se enfrenta a retos en su carrera, seguro que la historia de Rowling te resulta motivadora. Bien, ya has elegido tu alter ego, y le has dado una identidad totalmente desarrollada. ¿Y ahora qué? Es hora de sacar tu alter ego de tu cabeza y llevarlo al mundo real. Activa tu alter ego con un objeto físico que tenga un simbolismo personal. La mente puede convertir cualquier objeto en un símbolo. Para Churchill, cada sombrero representaba un yo diferente. Un par de gafas podría tener un simbolismo similar. Para una celebridad, llevar gafas podría representar el paso de la vida pública a la personal, mientras que para otra persona las gafas podrían simbolizar la inteligencia, la confianza o la elocuencia. El simbolismo es personal. Este es el mensaje clave. Activa tu alter ego con un objeto físico que tenga un simbolismo personal. Los objetos simbólicos son una forma rápida, sencilla y sutil de transformarte en tu alter ego. Para realizar este cambio, necesitarás algo que tenga una presencia física. Llamemos a este objeto simbólico tótem. Hay muchos tipos de objetos entre los que elegir. Tu tótem puede ser una prenda de vestir, o un accesorio como un sombrero o un anillo. Puede ser una foto, un bolígrafo o una piedra. Tu tótem puede ser incluso una acción, como subir al escenario o a la sala de juntas. Elige tu tótem con cuidado. Debe simbolizar algo para ti, ser algo que siempre puedas utilizar y ser algo que puedas activar rápidamente. Para activar tu tótem, póntelo o sujétalo físicamente. Elijas lo que elijas, asegúrate de que sea una acción natural y cómoda que puedas hacer en cualquier momento. Pero no lo utilices en exceso. Tu uso del tótem debe ser especial e intencionado para ayudarte en esos momentos difíciles. Inspírate en Martin Luther King, que llevaba unas gafas que no necesitaba para parecer, y sentirse más distinguido de cara al público. Pero, ¿qué ocurre cuando las cosas se ponen realmente difíciles? En el siguiente parpadeo, veremos un par de estrategias adicionales que te ayudarán a recuperarte. Cuando estés a punto de rendirte, utiliza el poder de tu voz interior para luchar. En todas las películas de acción hay un momento en el que el héroe está a punto de perder. Por ejemplo, Rocky está a punto de perder la pelea cuando... ¡Bang! En el último momento, noquea a su oponente. Pero todos sabemos que la vida real no es como las películas. Cuando estás en lo más bajo, es difícil contraatacar. Entonces, ¿cómo puedes seguir avanzando, incluso durante un momento de debilidad? Este es el mensaje clave, cuando estés a punto de rendirte, utiliza el poder de tu voz interior para luchar. Piensa en Rachel. Es una jugadora de tenis de alto nivel que a menudo se enfrenta a momentos de duda en la pista. En la vida normal se considera una persona justa, por lo que se siente casi culpable por haber derrotado a su oponente. En pleno partido, este sentimiento de culpa corre el riesgo de perjudicar seriamente su rendimiento. ¿Cómo supera estos momentos difíciles? Pateando metafóricamente a su enemigo. Rachel mantiene una rápida conversación con esa voz negativa en su cabeza, a la que ha llamado Susie. Esta es mi cancha, Susie. Vete a la acera. Rachel utiliza esta conversación para contraatacar, poniendo a su enemigo en su sitio. Es una forma útil de evitar quedarse atrapada en pensamientos negativos. Aquí tienes otra técnica que puedes probar. Es para los momentos de duda o autocrítica, cuando tu voz negativa tu enemigo te pregunta cosas como, ¿Quién te crees que eres? Necesitas una respuesta poderosa y bien preparada a esta pregunta, algo llamado proclamación de respuesta. Para crear tu proclamación de respuesta, piensa cuidadosamente en tu vida, tu carrera y tus logros. También puedes usar la historia de tu alter ego como inspiración. Decidas lo que decidas, tiene que ser una historia de determinación y logros. Así, cuando tu enemigo te pregunte, ¿Quién te crees que eres? Tu respuesta preparada podría ser algo así, ¿Quién soy? Soy el tipo que dejó un trabajo, empezó una nueva carrera desde cero, y trabajó duro para convertirse en el éxito que soy hoy. Así que si crees que estás hablando con alguien que no puede reinventarse, aléjate. Una poderosa afirmación de tus logros silenciará la voz negativa en tu cabeza y aumentará tu confianza. Ya estás casi listo para salir al mundo con tu alter ego. Pero antes de lanzar tu arma secreta, hay algunos consejos más que te ayudarán a tener éxito. Ten el valor de poner a prueba tu alter ego y adéntrate en tu extraordinario mundo. Un día de 1955, una joven caminaba por las calles de Nueva York. Nadie se fijó en ella, era una cara más entre la multitud. Entonces se dirigió al fotógrafo que la seguía y le preguntó, ¿Quiere verla? La mujer se quitó el abrigo, se atusó el pelo rizado y posó. En cuestión de segundos, una multitud de personas se arremolinaba hacia ella. Ese fue el momento en que Norma Jean se transformó en su alter ego, Marilyn Monroe. Al igual que Norma Jean, puedes divertirte con tu alter ego, eligiendo los momentos en los que quieres actuar. Este es el mensaje clave, ten el valor de poner a prueba tu alter ego y entra en tu mundo extraordinario. Empieza con un reto sencillo. Por ejemplo, ve a una cafetería. Intenta caminar, pedir y beber como tu alter ego. O la próxima vez que juegues a un juego con amigos o familiares, compite como tu alter ego. Se sorprenderá de la diferencia que puede suponer. Estos sencillos ejercicios son una forma estupenda de acostumbrar a tu alter ego en escenarios de bajo riesgo, y de poner a prueba su fuerza. Si ya te sientes cómodo activando tu alter ego, será mucho más fácil recurrir a esa fuente de fuerza cuando realmente la necesites. Tener la mentalidad adecuada también es crucial. Mientras te preparas para entrar en tu mundo extraordinario, aquí tienes algunos consejos finales que debes tener en cuenta. Acepta los retos, así como tu propia creatividad. Sé flexible, juguetón y curioso. Y recuerda que siempre eres capaz de cambiar y crecer. Este último punto es especialmente importante. Para utilizar tu alter ego con éxito, tienes que creer que puedes cambiar. Esto te ayudará a crear resultados completamente nuevos. Es hora de cruzar el umbral con tu alter ego. Al final de tu vida, tus pensamientos e intenciones serán olvidados. Lo que cuentas son tus acciones. Así que actúa. Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Gracias. 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 Gracias.